Gente, acá estamos en la base de VyperMC, ya terminé el directo Y bueno, ya está la base terminada, como pueden ver, está haciendo máquina de pots Que lo que hacen los gringos con las pots, miren los vídeos que son Las pots literalmente se ordenan solas, fíjense los cofres que tienen ahí Aquí se puede ver como, o sea, literalmente las pots se ordenan solas O sea, ya se pueden la máquina y caen acá solas, como pueden ver Bueno, acá hay un set de partner items que seguramente me lo robé Después, acá tienen ordenados todos los co-webs, swords, perlas, sets Bueno, tienen todo ordenado acá en cofres y acá tienen los partner items Son los items para que no puedan construir, items de fuerza Más items de fuerza, los dobles de buff, los TP bows Otros items que no suelen usar, base raiding, o sea, para darte invis Y esas cosas que usan para ventas a bases Y los items de TP, que es básicamente el time warp y la bolita de nieve Así que nada, están bastante millonarios Si quieren ver más vídeos con ellos, háganme los en los comentarios Y grabo otro vídeo Y nada, chicos, los quiero un montón y nos vemos Bueno gente, acá ya estamos En el South, acaba de empezar y me olvidé de grabar Pero hice mi reclame, que bueno, acá tengo un par de partner items Para pagarle al Eimo y que me invita a la fighting y consiga un climb Obviamente el chat va a estar toda escondrada porque les pedí que sean normales Claramente no van a ser normales Pero bueno, Eimo, invítame Sí Invite Ok Vamos a ver qué climb consiguió el chupapija este Uh, amigo Alto claim, ¿qué digo? En la parte de atrás es la base de Lolis Alex Gente, acá el gringo este tiene un montón de PvP alrededor Así que supongo que va a estar bueno Y obviamente siguen espagando, ¿no? Sí, chupapija, pito, pito Ok, perfecto, no van a ser normales Así que nada, gente, acá estamos con el Eimo, el Vic, It's Infinity Que no sé quién es la verdad Pero debe ser un gringo amigo de nosotros Y nada, les voy a ir haciendo actualizaciones de qué es lo que vamos haciendo en el South Y qué es lo que hacen los gringos Porque literalmente siempre hacen lo mismo Como si tuvieran un tutorial, una esquemática hecha de la base Y la hacen siempre igual Así que nada, ahora les voy a mostrar cómo es que lo hacen Listo, gente, ya pueden volver a ser normales O sea, a ser anormales Aunque ya lo estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, no importa Gente, acá estamos en stream, en Twitch Y me olvidé de hacerlo y lo voy a hacer ahora para que ustedes vean Ya saben, gente, con barra redeem, resucting Me ayudan un montón a mí en Infiernal Y les va a dar los mejores que hay gratis Miren, me dio un partner package que me tocaron 5 huesos para meterme a bases Y 32 bloques de diamantes Así que ya saben, gente, barra redeem, resucting Si lo hacen, me mencionan en Twitter Así lo sigo Y nada, gente, muchas gracias Los quiero un montón Y los dejo con el siguiente clip Bueno, gente, acá estamos en el claim Que está acá, Vic, Amos, están perdiendo No sé por qué no se les estaría moviendo la pala Eso me da un poco de miedo, no les voy a mentir A mí también se me mueve la pala A mí sí se me mueve, ¿por qué yo no se le mueve? No sé, pero no se le mueve la pala, amigo, magia negra Acá estamos en el claim Como pueden ver, saqué un poco de madera Acá tengo los huesos que me tocaron en el redeem Pero en el suit va media hora Aproximadamente 31 minutos Y acá, como pueden ver Tardena la saqué yo Yo saqué la madera Y los otros gringos farmearon perlas Acá tenemos un montón de minerales Tenemos acá strip Estos ítems Acá tenemos más ítems Los lazos, compabilities, etc Y por acá hay más perlas que farmearon Pots y un armador Así que nada, gente Ahora cuando esté la base más o menos terminada Cuando la vayamos saliendo les voy a mostrar Para que vean cómo es que juegan estos gringos Que literalmente se la reviven Amigo, ¿por qué no se le mueve la mano? ¡Qué miedo, man! ¡Qué miedo! Eimo ¿Qué? ¿Your hand is not moving when you play Spock? I know ¿Qué? ¿Bugged? No sé ¿Muy buggeado? Sí ¿Como battle? No Muy buggeado No, battle está holy pvp Sí, holy pvp mejor que battle, sí No, no, no Sí, sí No, 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 no They say I'm toxic then No, no Después me dicen tóxico a mí, man Puta madre Basta Basta No Muy racista ¿Qué? Muy racista ¿Qué? ¿Tú quieres que yo mine la faltra? Toda Sí ¿Por qué? ¿Soy español? Vamos ¿Por qué español o no? Vamos ¿Por qué español? ¿Aimo? ¿Por qué no español? Sí ¿Yo español entonces tengo que picar o qué? Dale Sí, sí Dale Vamos ¿Por español? ¿Racista? ¿Yo tengo que picar esto? ¿Racista? ¿Racista? Sí ¿Muy racista? Bic y emo racista ¿Cancelado? Sí, canceladísimo Comenten Hashtag Bic racista F. Liv Chao No, no Mentira, mentira 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 Ahora no me quieren invitar Gente Era una broma Pero Bic muy racista Bic Tú tienes que decir Soy muy racista Soy muy racista Vamos Listo Gente, ya saben Hashtag Bic racista En los comentarios Les sorteo un rango De todo lo que comentan Mira que es un Nicorg Nicorg Redeem resulting Ahora Dame lo que te toque Mentira No me lo des Pero mostrame Redeem resulting Y mostrame en la mano Lo que te toca No, no Bic No, amigo Lo estás afegando Subí, Ray Subí Muy bien No, no, no Ya lo hice Ok, ok Muy bien 7 más 8 Nos da 15 Tercios Este es el resultado De sumar 7 tercios Más 8 tercios Pero ¿Entienden lo que dice acá el muchacho? Tiene que sumar Primero el de arriba Y si el denominador Es siempre el mismo Queda el mismo Acá va a estar el otro ejemplo Número racional Lo podemos simplificar Le podemos hallar Tercera ¿Entienden? Yo digo Tercera de 15 ¿Cuánto es? 5 Es igual a 5 Ven Y tercera de 3 Es igual A 3 o no A 1 A 1 Finalmente El resultado Es 5 1 Que va a ser 5 Así Claro Pues el denominador Si es 1 No se cuenta Sí Sí, sí La siguiente clase Es el mismo Tiene que le diga algo Gente Yo en los dos Los dos primeros años De secundaria Me iba bien En todas las materias O sea Me llevé una En los dos años Después en tercero Cuarto y quinto Bueno Me llevé como 8 Todos los años Y en quinto Me llevé como 13 O sea Me llevé todas Me quedé libre Miren gente Miren Esta serie de 10 bits ¿Ok? Me va a ser una Para cada uno ¿Ok? Una para la de 10 bits Una para la de 100 Una para la de 1000 Una para la de 5000 Miren Esa Obviamente va a tener ruidito ¿No? Pero son Nada Alertas custom Bueno gente Acá estamos Con la base Terminada Atrás mío O sea Esta acá adelante No es mía Está atrás Y nada Literalmente ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron Una hora y media Del show O sea Quedan 35 minutos Más de show timer Y si mira para atrás Miren como quedó la base Vamos a girar así Despacito Gira muy despacito Pero no importa Ahí hay un pelotudo Y tengo un sub al lado mío Pero miren La base Que se construyeron Los gringos Es una base en el aire Que no sé por qué Como que taparon Con bloques Eso no era necesario Pero lo hicieron Y lo que hice yo Fue picar toda esta Fall trap Solo con Amo Miren lo grande que es Saben la cantidad de loot Que se han conseguido Y va a ser impresionante Y de nuevo Miren como quedó la base Josh Permiso Y vamos a mostrarla Vamos a sacar El moverte cinemático Porque es una caja A ver Ahí estamos Perfecto Y vamos a mostrar La base por adentro Vamos a subir Yo todavía no la vi Nada No tiene un pingo La están haciendo todavía Pero muy linda la base Ok Vamos a llueve La salda ahora Y después Cuando esté terminada La voy a mostrar Por adentro Vamos a abrirlas Para spawn Hola Hola Me tocó un pingo Gente Me tocó un puto pingo Boludo No me tocó nada Oh Dos más keys más Hola Bueno Está bien Yo no me quejo Yo de las putas keys Yo de las putas keys Uy Tiene las galletitas No tiene las galletitas Gente Me imagino Me quiero imaginar Si hay techo ahí arriba Si ¿Qué estaba haciendo yo? Acá abajo Estaba haciendo What? Amigo ¿Qué onda? What? Hola Yo estaba haciendo las paredes Y ya están todas hechas ¿Qué mierda digo? Amigo Me estoy volviendo loco Yo estaba haciendo las paredes Recién o no Y ya están terminadas ¿Ustedes también habían visto La base que faltaba terminarse? O estoy loco O estilo equipo Así que nada Así que nada gente Voy a esperar que terminen De hacer la base Para grabar el clip Pero nada gente El stream Lo voy a estar dejando por acá Espero que le hayan pasado bien Que se hayan divertido Y nada Me voy a ir a grabar ahora Unos pares de videos Que estoy bastante atrasado Con el tema de los videos Tengo que grabar bastante Porque en esta semana que pasó Ahora me rasqué bastante la pija No hice un pingo No estrimié No grabé videos No hice nada Y hice puras cosas del poli No pierdo el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero